Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta... El analista. Un saludo cordial a la audiencia. Soy José Martínez, director de la casera de Sociología. En esta oportunidad como el analista de Bolivia Web TV. Abordaremos el tema del narcotráfico en el país. Bolivia Web TV presenta... El analista. El narcotráfico en Bolivia, como en el mundo, es un tema complejo. Que tiene raíces económicas, raíces sociales y culturales. En el aspecto económico tiene que ver fundamentalmente con todos aquellos procesos modernos de los países desarrollados. Que requieren de ciertos estímulos para el desarrollo de sus distintas actividades. En este caso, el mundo de la coca, cocaína, ofrece justamente estos estímulos. Y en este sentido, un problema central que debemos considerar es que hay una doble moral. Países que producen precursores, países que producen la materia prima. Y como consecuencia del tema de la ilegalidad, se conjuga justamente el proceso de narcotráfico. Que tiene derivaciones muy dramáticas en los aspectos sociales. La delincuencia, la degeneración de gente muy joven y procesos de violencia muy cruda que se está viviendo en todas partes. Tenemos los ejemplos de México, de Guatemala, de Colombia. Y en este sentido también estamos entrando muy virulentamente en el caso boliviano. Como por ejemplo ha sido el caso de Apolo. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta problemática? Por ejemplo, hay países como Guatemala que no tienen coca, que no transforman de la coca en cocaína. Y sin embargo tienen el problema del narcotráfico. De repente aquí tenemos que ver los aspectos de las políticas de los estados. Sobre todo cuando existe una gran demanda de estos productos. Y hay países que buscan oportunidades económicas. En consecuencia, lo que también tenemos que ver en esta problemática. La experiencia de otros países como el caso de Holanda. Donde se ha legalizado el consumo de muchos estupefacientes. Y sin embargo son países que tienen bajo nivel de criminalidad. Y el caso más paradigmático es que es un país donde están cerrando las cárceles por falta de presos. Por falta de delincuentes. Y no es el caso precisamente de Bolivia. En Bolivia, la mayor cantidad de personas que están asignadas en las cárceles de Bolivia son precisamente como consecuencia de la ley 1008. Quiere decir, como consecuencia de narcotráfico. Entonces, tenemos que ver este problema del narcotráfico en sus distintas dimensiones. Los aspectos económicos que acabo de señalar. Los aspectos culturales que se están distorsionando. ¿En qué sentido? La coca, como muchos productos naturales, no tiene justamente en principio la razón de ser droga. Son los procesos de transformación que están generando consecuencias negativas por su consumo y en varios sectores de la población. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los procesos médicos, como el caso de la utilización de anestésicos, recuerden los nombres, procainas, silocaina, endocaina, son básicamente principios activos que existen en la hoja de coca. Podríamos darle un uso mucho más favorable a esta hoja, que es parte importante de la cultura boliviana y en general de los países andinos. Sin embargo, esa demanda de países, sobre todo de gente con mucho poder económico, lo que está haciendo es generar distorsión y generar problemas de criminalidad muy cruel en todo el mundo. En consecuencia, necesitamos plantearnos en el caso de Bolivia una política sobre el tema de coca, la producción de coca, la transformación en pasta base y luego en cocaína. De manera que necesitamos trabajar, por ejemplo, alternativas económicas para esa población. Y aquí es muy importante entender por qué la población del Chapar y otros lugares, fundamentalmente se dedican al cultivo de la hoja de coca, porque es uno de los únicos productos que económicamente tiene mayor rentabilidad, justamente porque un ciclo agrícola tiene la posibilidad de producir más de una vez. Entonces, necesitamos encontrar alternativas económicas a este detalle de la producción de la coca, pero sobre todo, las alternativas están justamente en su transformación de la coca para fines benéficos. Por ejemplo, se podrían fabricar anestésicos naturales a partir de la coca y probablemente de esta manera bajaríamos estas tensiones del narcotráfico. Y finalmente, hay que señalar con mucha claridad, en el caso boliviano, desgraciadamente está ocurriendo una contaminación entre los funcionarios públicos que tienen raíces en el cultivo de la hoja de coca y con este proceso de transformación en la ilegalidad que sería la cocaína. Lo terrible sería que el Estado boliviano institucionalmente pueda entrar, digamos, a esta esfera de la violencia, a esta esfera de la ilegalidad. Y lo que sí tiene que hacer, por el contrario, el Estado boliviano es legalizar procesos para el uso benéfico de la coca. Quiero señalar un ejemplo para entender el tema que estoy mencionando. En Argentina hubo una discusión muy importante respecto a la penalización o no de la coca. Uno de los ejemplos de uno de los diputados en aquel país era el caso del consumo del vino. El vino se extrae de la uva, pero no todos los que consumen uva ya, consecuentemente, son borrachos. No hay un proceso de transformación. Pasa lo propio en el caso de la coca. No los que consumen coca de manera directa se convierten en drogadictos o cocainómanos. Hay un proceso y este proceso es muy pernicioso. Probablemente en el caso boliviano sería muy interesante trabajar, como está haciendo Uruguay, en el caso de la legalización de la marihuana, plantearse, juntamente con muchos países que están sufriendo las consecuencias negativas de este proceso vicioso de coca, narcotráfico y violencia, buscar mecanismos legales justamente para un control más efectivo y evitar que generaciones sigan siendo dañadas y violentadas en sus formas de vida. Ha compartido con ustedes José Martínez, el analista de Bolivia Web TV. Bolivia Web TV presentó El analista